¿Qué haces ahí arriba? Baja inmediatamente Suco, Suco, estás jodido Suco, Suco, dinos cómo haces para no quedarte ni una hora en la cárcel ¿Todo haces? ¿Por dónde te han escapado? Danos una pista Por arriba No hay que tratar de atravesar las paredes Porque más allá de las paredes hay otras paredes Están siempre en la cárcel Hay que separarse por los tejados Hacia el sol Nunca conseguirán poner una pared entre el cielo y la tierra ¿Y los guardias? Tus guardias no existen Basta conloberlos De todos modos yo podría coger a cinco con la madre y aplastarles ante un golpe ¿De dónde viene tu fuerza, Suco? ¿De dónde viene tu fuerza? Cuando avanzo voy directo No veo los obstáculos Y como no los he visto caen solas ante mí Soy solitaria y fuerte Soy un rinaceronte Pero tu padre y tu madre, Suco No hay que matar a los padres Es lo más matar a los padres Pero a un niño no, Suco A un niño no se le mata Se mata a un enemigo A alguien capaz de defenderse Pero no a un niño Yo no tengo enemigos Si no ataco a nadie Aplasto a los demás animales No por maldad No hay que matar a los padres No hay que matar a los padres No hay que matar a los padres Gracias por ver el video.